Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Nacho y hoy te traigo 5 días para reducir el consumo de plástico tanto en casa como en la calle. La primera es que últimamente con estos meses de calor nos da mucha sed y queremos beber mucha agua. Y entonces nos llevamos botellas de agua. En vez de llevarnos estas botellas de agua que son de plástico y contaminan más encima, aparte de esto, el agua se contamina del plástico que lleva dentro para la calor. En vez de usar eso, tenemos otras opciones que son más ecológicas, como por ejemplo, botellas de metal o incluso botellas de vidrio. Y si no tenemos ninguna de metal ni de vidrio, nos podemos llevar una de plástico duro. Y hablando de beber, también tenemos hambre últimamente, ¿no? Pues en vez de llevarnos las comidas envueltas en papel de aluminio, nos las tenemos que llevar todas en tuppers. Esto, por ejemplo, es reutilizado de un día que pedimos comida a domicilio y nos lo trajeron aquí. Y también pasa que hay veces que nos paramos en terrazas de bares y nos entra sed y pedimos pajitas. En vez de pedir pajitas, lo que recomiendo es que llevéis siempre una pajita con vosotros o tenerlas en casa, para cada vez que os apetezca beberos algo con pajitas, la usamos y no sea de usar y tirar. En todo caso, aunque si la tenéis que usar, una pajita de usar y tirar, intentad reciclarla. Para el que no lo sepa, ahora con el hecho del coronavirus es más ecológico y más eficiente usar pajitas de plástico duro, o de metal o de bambú, que beber del propio vaso, porque tenemos más riesgo de contaminación. Y hablando del coronavirus, en vez de usar mascarillas quirúrgicas, que no están nada mal, son muy buenas, pero son de usar y tirar, debemos de usar mejor mascarillas de tela, que estéticamente son más bonitas y más cómodas. Así que ya sabéis, cinco trucos para reducir el consumo del plástico, tanto en casa como en la calle. ¡Adiós!